En nuestro top 5 de lo mejor del año del cine español destacan películas diversas, muy pequeñas y sobre todo muy valientes que muestran lo que está pasando, el presente y también historias íntimas y personales. Puede que a muchos de vosotros os sorprenda nuestra lista porque no tiene nada que ver con las nominaciones que hemos venido escuchando en las últimas semanas, pero esta es la lista de días de cine. Nos complace mucho incluir en nuestra lista un día perfecto para volar, bellísima apuesta por la pequeñez de más recha que conquista a todo espectador dispuesto a dejarse seducir por la fotogenia de sus elementos esenciales, a saber, un niño, un adulto y la naturaleza mediterránea como evocador entorno. Aquell dematí el gegant s'havia llevat molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora y había exclamat con cada dematí, ¡Oh, quina gana que tinc! Tinc molta gana, menjaría uns bous o uns porquets! Poderosa historia de despertar a la vida sostenida en la fascinante naturalidad de un niño y la prodigiosa interpretación de Sérgio López como contador de historias, unas veces vibrante, otras melancólica, una pequeña joya en la que es un placer abandonarse. Y a més a més, bueno, el diferencial de temperatura que hay entre l'Ecuador, que es calent, y los pols, que son freds, ¿ho entens? No, señor, no fui así como está ni ese papel que elero. Estrenada en Galicia a finales de 2014 y en el resto de España en 2015, A Smorga se convirtió en la película más vista en Galicia, y sin embargo, en el resto de España no tuvo la repercusión que en días de cine creemos que se merecía la estupenda adaptación de Ignacio Vilar de la novela de Eduardo Blanco Amor. A Smorga contaba a través de un flashback con aroma a orujo y atavismos ancestrales, la crónica de la ingesta desenfrenada de alcohol y sus consecuencias a lo largo de 24 horas de tres hombres que deambulan entre la lluvia y las meigas, tres actores fabulosos, Carrelejalde, Miguel de Lira y Antonio Durán-Morris. Tras un universo reconocible de ritos y tradiciones, había mucho más en la película y en la novela, que ya fue llevada a la pantalla por Gonzalo Suárez con el título de Parranda en los años 70. Moralejas aparte, mal empieza lo que mal acaba. Nos referimos a la historia, no a la película. Los protagonistas de Un día perfecto recorren una bosnia surcada por huellas candentes del horror y el absurdo de la guerra. Cine antivelicista en el que sin embargo no suena ni un solo disparo. ¿Sabe que necesitan agua? ¿Me entiende? No es justo. Fernando León de Aranoa reúne todas las virtudes de sus trabajos anteriores en su película más redonda, seria y madura. Aranoa maneja con la máxima eficacia la ironía y el constante recurso al humor de tinte muy oscuro como válvula de escape. La guinda de esta producción que tiene ocho nominaciones a los Goya es el magnífico reparto internacional en el que brillan Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga Kurilenko y Melanie Terri. ¿Cuántos años tiene tu niño? Ocho. Alguien ha definido a techo y comida como espejo de una dolorosa realidad que se ha instalado en España en los últimos años. ¿Tú lo comes? No tengo hambre, come tú. Debemos decir que a las buenas películas los encasillamientos no le sirven más que de corsé. Cualquier día cojo la escopeta cartuso y verás. Techo y comida es mucho más que cine social. Es excelente cine y es un conmovedor retrato humano. La cosa está muy mala y nos hace faltar dinero. Tú sabes que los bancos no perdonan. Su director, Juan Miguel del Castillo, se ha hartado de decir que él mismo se topó de bruces con un caso como el que cuenta y que todo lo que refleja la película, esto es, la dignidad, el sufrimiento y la vergüenza por la pobreza, pero también la solidaridad de los cercanos, son auténticos. Tanto como los sentimientos que provoca techo y comida en el espectador. Un nudo en el estómago, sin subrayados gruesos que serían tan fáciles como innecesarios. Y es la demanda que te pone el dueño del piso donde estás viviendo por no pagar el alquiler. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Creemos que el propio hecho de haberse podido hacer esta película B, y además estrenarse, es un acontecimiento de gran relevancia por cuanto no es habitual que el cine español aborde la corrupción con nombres y realidades tomadas directamente de la actualidad. De hecho, el guión, los diálogos, venían directamente de la comparecencia de Luis Bárcenas ante el juez Ruz, a petición propia y filtrada posteriormente a la prensa. B es una buena película. Goza de una puesta en escena digna de un consumado estratega de la imagen y además el trabajo de Pedro Casablanca y Manolo Solo nos suscita admiración y reconocimiento. B señala un camino. Nos enseña a mirarnos de frente. A través del cine, del nuestro, conectamos con asuntos candentes que nos afectan directamente en tanto ciudadanos, justo lo contrario de quienes quisieran esconderlo debajo de la alfombra.